Libra, pues yo te anuncio aquí encuentros especiales esta semana con alguien de tu interés y siento que si tú lo permites, oído, si tú lo permites, esto podría tener futuro más adelante. Veo que estarás esperando un mensaje de una persona y esto sí te llegará. Y me dice que es una semana donde hay que estar muy positivo. Así tengas miedo de que algo pase o no pase, sé muy positivo y ten fe. Entrega todo a manos de Dios. Él nunca se equivoca, Libra. Esta es tu lectura especial de esta semana, pidiéndole a Dios que sea una semana buena, por supuesto, para ti. Vamos a ver el amoroso que viene, cuál es el mensaje de decreto de Los Ángeles. No sin antes invitarte a que me apoyes con manito arriba, con un corazoncito, con un comentario en este video. Para mí es especial saber que estás tú detrás de pantalla mirándome y que mi esfuerzo por hacerte estas lecturas valen la pena, por supuesto. Mensaje especial de Los Ángeles para Libra. Ahorita que estamos entrando en diciembre, dice lo siguiente, Libra. Abra su mente, Libra. Puede ser que el alma gemela suya difiera del tipo de persona que espera conocer. La vida te dará una sorpresa y parece ser que la persona que será tu pareja ya es alguien que conoces. Mensaje de decreto de Los Ángeles, corazoncito mío. Una sola carta, angelitos. Ahí está. Se le unió un poco y se me cayeron al piso. Ahorita las levanto. Dice lo siguiente. 3-3. Cualquier cambio positivo o proyecto que esté considerando en este momento valdrá la pena, Libra. Espere que su poder de manifestación y creación aumente. Decrete. Estoy expandiendo. Usted nació para ser grande. Usted no nació para ser... No. Usted nació para ser grande. Usted nació para cosas grandes. Usted vino a este mundo a dejar un gran aporte. Ayudar a la gente de su entorno y a ser feliz. No permita que cualquier situación pequeña venga a hacerle cambiar de opinión. Amén. Signos que serán importantes en esta semana. Escorpión, Virgo, Sagitario, Libra, Acuario y Cáncer. Veamos, cariño, qué viene, qué hay, qué dicen mis ángeles, cuál es la energía tuya para esos próximos días. Dice lo siguiente, Libra, ahí está. Siento que llevabas mucho tiempo bloqueado, cerrado, estancado y precisamente esta semana cuando diciembre, diciembre, es una energía muy fuerte, te destapa, te quita esas cosas, te abre la mente, te impulsa a hacer cosas diferentes, te manda personas que te van a ayudar a avanzar, a pararte de allí, a continuar con tu vida. Yo siento que es momento de revelarse y decir y creerse que eres capaz de absolutamente todo y lanzarse por las cosas nuevas que trae la vida este mes. Energía a favor, que nada te va a faltar. Habrá dinero, habrá compañía, habrá personas especiales en tu vida. O sea, es una semana increíble, realmente increíble. Yo siento que, me siento como una emoción en el pecho. Siento que este diciembre para ti será muy diferente al del año pasado. Energía en contra, que hay que tener cuidado. La demora en un dinero o en una notificación de algo. Y el quizás ver a una persona con alguien más o que te cuenten que vieron a alguien con alguien más. Puede jugar en tu contra en la semana durante unos días. Trabajo y economía, la carta de la fuerza en inversa. En inversa quiere decir mostrar lo que yo soy y de pronto no dejarme mucho llevar por lo que el otro quiere que yo muestre o que yo haga. La fuerza en inversa representa como hacer lo que me nace, no lo que me obligan a hacer. Por otro lado, me dicen habrán propuestas de negocios y de inversiones en este mes de diciembre del 2024. En el amor, en el amor habla el ocho de oros. El ocho de oros es una carta de admiración y es una carta de construir. Y entonces, como tú estás aquí muy centrado y construyendo algo o sanándote de algo, hay alguien que te observa, te ve y se siente muy orgulloso y quiere aprender de ti. Por lo tanto, me atrevo a decir que la persona con la que vas a estar próximamente es alguien ya conocido. Cosas importantes, en la noche, una fiesta, tienes que soltar y dejar ir cosas del pasado para que te vaya mejor en tu futuro. Viejos tiempos, disfrutando de la vida como en los viejos tiempos. Solteros y solteras, es momento del stop, es momento del despertar espiritual, es momento de, por decisión propia, elegir la felicidad y no el sufrimiento con cosas del pasado. Deja de matarte la cabeza por lo que ya no fue, céntrate en lo que tienes ahorita mismo y recuerda que todo pasa por algo. Y esto tenía que ser así, pues bendito sea Dios. Siento que como que das muchas vueltas a un asunto, cuando en realidad no hay que pensar lo demás, sino más bien agradecer que las cosas fueron de esa manera. Por otro lado, siento que alguien quedó de escribirte algo y se tarda mucho en hacerlo, pero al final sí lo hará, sí te escribirá, sí aparecerá esa persona. Aquí se ve esa persona apareciendo ante ti. Si sales, hablas, charlas o te ves con alguien, pero no son pareja todavía, siento que después de un periodo de inseguridad o de un suceso un poco raro entre los dos, como que ahora hay la oportunidad de comenzar de cero. No hay una energía aquí como de juzgar, de atacar ni de reprochar, sino más bien de escuchar. Alguien se da cuenta que no quiere perderte y ocupará las últimas dos opciones. O intentará acercarse para remediar lo que hizo, proponiendo un renacimiento. Vuelve y me habla de esto de renacer, de esto de empezar de cero, de hacer las cosas bien y por eso quizás te escribe. Tú pensando mucho en lo que te dirá esa persona, tomando una decisión. Parejas es una semana con la reina de báculos que tu pareja podría estar un poco celosa y podría estar siendo un poco, yo podría decir, rara o raro, como que un poco serio o seria ante algo que le cuentas de una fiesta, una celebración o de amigos. Y esto le podría generar cierta incomodidad, le podría estar como rayando la cabeza y pensando mucho y en serio generándole una inseguridad a esta persona porque quizás no quiere o no pensaba. Pues como que siento yo, no tiene la seguridad y la certeza de que ninguna de esas personas realmente está interesada o interesada por ti porque siento que es gente que siempre ha desconfiado él o ella. El consejo y el mensaje, pues la confianza hay que trabajarla porque siento que ustedes son una pareja perfecta pero a veces llenas de oscuridad por inseguridades personales. Exparejas, la carta del emperador junto a estas dos cartas más me dicen, soy sensato y aunque quiero salir corriendo a buscarte yo me sostengo un poco, mantengo el equilibrio, no se me ha ido todo lo que siento por ti pero tengo que seguir con mi vida, no se va a comunicar por ahora, de hecho si preguntas sobre un pasado es muy probable que este pasado quizás ahorita esté centrado en otra cosa y prefiera conformarse con tus recuerdos que acercarse a hablarte, es lo que se ve. Iniciales de personas que muy probablemente te vas a relacionar puedan pensar en ti o van a tener algún tipo de acercamiento en la semana. Me sale Fair. Libra, si te ha gustado esta lectura déjamelo saber, yo deseo de corazón que sea una semana bonita, que empieces el mes como Dios manda y recordarte que todo en la vida es posible siempre y cuando se tenga fe, que no estás solo, que Dios te protege siempre. Bye, bye.